avisa ¿Me escuchas, Pedro? Sí Ahora sí, de nuevo Ya vamos Bien Vamos a entrar un poquito más Para En el tema concretamente Bien El concepto de patología en el aparato de locomotor ¿Estás viendo esta Esta proyección? Sí, lo estoy mirando Bueno, respecto a lo que Quedamos conversando adelante Me hace mucho sentido A lo que usted decía Es que yo también le hago clases También a un adulto mayor Que ya, bueno, la señora está prácticamente En la tercera edad y el caballero está en cuarta edad Y lo que se da mucho de claro Es tener un poco de afinidad Con la persona, el adulto mayor siempre Como que busca que alguien lo escuche Cuando ya llegan como una edad muy adulta Los jóvenes generalmente Es poco lo que los escuchan No tienen un tema de conversación Entonces Cuando estamos realizando las clases Cuando estoy haciendo La clase valga la redundancia Claro, al adulto mayor le gusta mucho Que lo estén escuchando Decirle qué es lo que estamos haciendo Conversarles Estar con ellos Como que valoran mucho eso Y hace que tenga un poquito más de afinidad También la clase Correcto Hay que realizar siempre Al cliente socio Es decir, si el día de hoy termina esto En diez minutos Más o menos Termina esto Te saludo Y vos decís La verdad que no me sumo en nada Lo que hablo O bien Si me afirmo algunos conceptos O bien No, la verdad que Que me gusta y me motiva A seguir en esto De eso depende Es decir Yo tengo que escucharte Chequear Cómo vas con esto Es decir Cuál es tu deseo principalmente Yo sabiendo Que vos tenés las herramientas De haber tomado una formación De entrenador personal Ya sabes toda la cuestión física Fisiológica Que toda persona Beneficie a través de la actividad física Conociendo eso Que vos ya sabes Me da lugar a que Vayamos en ciertos puntos Más rápido ¿Qué es lo que es la sarcopenia? ¿Has leído algo con respecto a eso? Sí, he leído algo de eso Bien La sarcopenia Con respecto a la sarcopenia Ya la vamos a ver más adelante Pero esto para La sarcopenia para mí es Lo más grande De Es parte a conocer ¿Para qué? Porque es la pérdida de tejido muscular Que va teniendo En la ansia Entonces Yo te voy a subir En el grupo Que el director va a formar Para que estés muy conectado Sí, me llegó una notificación De que Ya estoy en el grupo Ah, va Entonces allí Voy a subirte Dos videitos Para allá Ya Falta poco Entonces van a ser Dos videos Te voy a subir El powerpoint este Para que lo tengan Perfecto Después en la plataforma Y estos dos videos Que te voy a subir Digamos concretamente Es Lidia De noventa y seis Noventa y siete años Y yo le hice Un evaluación Que es de En la posición de sentado Levantarse y sentarse Nada más Vas a ver Que en el primero Realiza tres repeticiones Y luego en el segundo Después de tres semanas De un entrenamiento Multicomponente Vas a ver El logro Que se obtuvo Entonces Para que tengamos En claro Porque yo cuando voy A veces a los geriátricos Y veo a los profes Dando las clases Muchos jueguitos Muchos jueguitos No está mal Pero creo que Debemos focalizar En la necesidad Principal Que tiene El adulto Es decir Tenemos que trabajar Fuerza Porque Es lo que está Perdiendo Rápidamente Año a año Mientras más viejos Nos ponemos Más rápido Perdemos La fuerza Y perdemos También Masa muscular Yo te voy a pasar Después Un archivo En la cual Manifiesta A ver si Quiere En la cual Manifiesta De que La persona De noventa Noventa y cinco Años En adelante Puede incrementar La fuerza muscular Y la hipertrofia muscular Entonces Eso me dio El mensaje A mí Decía La flauta El viejo Directamente Se nos cae Todo Acá Y chau Se acabó No aparece más No, 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 no Está estudiado Científicamente Que nuevamente Puede incrementar En masa muscular Y sobre todo A mí lo que me interesa Es la fuerza La fuerza Para que tenga Para levantarse Para trasladarse Punto uno Punto dos Es la El equilibrio No quiero que se me caiga Porque se me cae Y se me puede quebrar Entonces Fuerza Equilibrio Resistencia Pero la fuerza No se forma de la nada Se forma de La proteína Yo no soy nutricionista Pero Y tampoco me gusta Meterme en campo Que no son míos Me parece Una tarde De respeto Pero Siempre es importantísimo Que si no hay Un complejo O un suplemento Vitamínico Que se le ingiera Al adulto mayor Al anciano Al longevo Lo que sea El músculo No se va a formar Con el aire Entonces es importante Que haya proteínas Para volver A la formación muscular Y eso A tu alumno Lo mejor ya lo sabías Es importante De siempre Es calcárselo Es decir Cómo nos estamos alimentando Que estamos Hidrato de carbono Nada más No, no Entonces De sugerirle Que una nutricionista Vaya Para que le haga Un plan nutricional Porque el profe Pedro Le está focalizando En el trabajo De fuerza Yo quiero que Vaya mirando Y que él vaya viendo Ah miércoles Me siento que ya Cuando me estoy duchando Me toco las piernas Y la síntoma La síntoma fuerte Entonces Eso es importante De que nosotros Vayamos chequeando Esas cosas Bien En esta proyección Las patologías Del aparato locomotor Que son Las que afectan Directamente El funcionamiento Del sistema esquelético Sistema muscular Dañando O alterando Su estructura Vamos a ver En este módulo No creo que lleguemos Para nada A la finalización Vos la tenés allí En el módulo Todo escrito Lo voy a pasar Rápidamente ¿A dónde? Dieron La osteoporosis La osteoporosis Sabemos que la mujer Se incrementa Más rápidamente Que el hombre Cuando comienza El periodo De la menopausia Entonces es importante De que se haga La desintometría Para ver Cómo tienen los huesos Porque a veces Yo pensaba En su momento Que se caía Y se quebraba Y después aprendí Que muchas veces El hueso Explotó Por decir así Se rompió adentro Porque ya era Una esponja Estaba débil Entonces al romperse Ahí se cae Y uno no es que se cayó Y se quebró Sino que se le quebró antes Y por eso se cae Entonces Eso con respecto A la osteoporosis Algo que me quiera decir Pedro No, súper bien Muy bien Bueno Seguimos Acá vamos a ver El tema de la osteoporosis Lo que vemos En estos círculos A nuestra derecha En función de los años Cómo va incrementándose La 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 debilidad ósea Y en A nivel de Porcentajes En el mundo Como así también La prevalencia Que existe en la mujer Esta posición Que estamos viendo En las personas De 70 años Es porque Está habiendo Un acortamiento En los músculos Pectorales Y una elongación O estiramiento En los músculos Dorsales Y vuelve nuevamente Al estado fetal Del viejo Es decir Vuelve A la posición Que nació A nivel de escritura Que yo le elimine A eso Lo hace Un chico De 3 años Hace unos garabatos Y a la edad De 89 años Ya también Comienza a ser garabato Con la diversidad Y se vuelve A la edad De los niños Y nos damos cuenta Que tenemos Que hablarle De una forma Tal como Así también Le hablamos A un niño De 3 De 5 De 6 años Vamos Continuamos viendo Con el factor De riesgo En adulto mayor La masa ósea Disminuye Con la edad Enfermedades A nivel óseo Consumen Muchos fármacos Con ticoides Todas estas cuestiones De consumo De medicamentos También No nos favorece Porque no hace bien Por un lado Pero nos perjudica Por otro Y sabemos bien También nosotros Los profes Los entrenadores Que a través De la actividad física Se suplen Se suplen Muchos medicamentos Ya sea Para la osteoporosis Ya sea Para la parte De cardiopatía Ya sea Para la parte De colesterol ¿Por qué? Porque el moverse La actividad física El incremento De la frecuencia cardíaca Hace que El corazón Comienza Con más pulso Y ese pulso Es el impulso Que lleva la sangre Hacia los grupos Musculares Como hacia los sedimentos Óseos Y hacia los órganos Y toda esa sangre Que va para todo el cuerpo Son los nutrientes Que tienen Todos esos espacios El hueso Necesita Que sea Bañado En sangre Porque ahí Les lleva la alimentación Para que se haga Más fuerte Entonces También por otro lado Tienen bajo consumo De calcio Ya el organismo Mismo No recepta Mucho Toda esta cuestión De proteína Y de vitamina Ya comienza A hacerlo de largo Y ya no recepta Mucho Lo que necesita Por una cuestión Lógica De años Entonces Hay que focalizar En los suplementos Vitamínicos ¿Qué pasa? Yo hasta hace Muy poquitos años Estaba en contra De los suplementos Porque Porque yo decía Vayan y coman Y allí van a tener Las proteínas necesarias O los hidratos de carbono Para la actividad física ¿Cuál es el mensaje Que sucede Atrás de todo esto? Que todas estas cuestiones Ya las vacas No son las vacas De antes Que estaban en el campo Y se alimentaban Y se movían Y se había Toda una cuestión Totalmente diferente A su vida Hoy en día Son criadas En laboratorios Por decir así En calcones Están quietas Mientras más quietas Mejor porque Menos Menos desgaste De calorías Tienen Y más grasa Y eso La grasa pesa Y buscamos siempre La cuestión económica Entonces ya tenemos Alimentos Que están totalmente Transformados Y no tienen Las proteínas Y los de cárbol Que tenían Hace 40 años Entonces lamentablemente Tenemos que volcarnos A estos suplementos Vitamínicos Lo digo Causa Porque tengo Mi hija Trabajando En la sala De Comunación Haciendo Focalización En ciertas Cadenas Musculares Y acompañada Con una Nutricionista Para toda La parte De plan Nutricional Vamos a ver La última Y Bueno Epidemia Silenciosa Si La osteoporosis No nos damos Cuesta Porque no nos Hacemos Estudio De los huesos No sabemos Qué es lo que comemos Cuánto calcio Ingerimos por día Para saber si realmente Tenemos adentro Los huesos En esta Yo me he hecho Una desidometría No Yo no sé Cómo tengo Los huesos ¿Por qué? Y bueno Porque uno lo va Pateando Y dice No primero me voy a Focalizar en esto Después me focalizo En esto otro Pero es importante De que uno Tenga en cuenta Estas cosas Haceme acordar Pedro Pero esto No lo voy a subir Yo hasta que Vos no me vas a acordar Te voy a subir La analmesis Que se le hace A un cliente Cuando lo vamos a tomar De personal training Para que manifieste A través del escrito Que son seis hojas De toda su vida De que come A qué hora se levanta Todo Todo Para que afecte Al final Firma La persona De que Es como que Entrega tu cuerpo El cuerpo de esa persona Que lo entregamos Para que vos Se lo moldees Para que vos Se lo mantenga Entonces Es importantísimo La analmesis En una En una persona En un alumno Cuando uno Lo va a entrenar Importantísimo Esa primera etapa Esa Es la evaluación Porque si no No sabemos mucho Hacemos el plan Y no sabemos Qué tipo de producto Tenemos Entonces Conociendo el producto Que tenemos Vamos a diseñar La planificación Que vamos a realizar Se la voy a pedir Entonces Se la pido por chat Sí Sí Perfecto Yo porque ahora Ya comienzo Otra clase En dos minutos Ok Vamos a dejar acá Te subo el PowerPoint Y escucho Tus últimas inquietudes La verdad Hasta el momento Vos voy súper bien Y concentrado En lo que Es lo que llevamos Mayores dudas No presento Y cuál sería tu inquietud Principal Conocer ejercicio Y cómo armar el plan Claro Por ese ámbito Me gustaría Tener un poquito Más de conocimiento De cómo formar Un buen plan De entrenamiento Para un adulto Para un adulto mayor Perfecto El tema De que Si es importantísima La elongación Para ellos Qué tipo De elongaciones Pueden llegar Cómo mejorar Su flexibilidad Cómo mejorar También su fuerza No solamente No solamente con Con infección De carga Perfecto Excelente Excelente Esa sería ya la cuestión De entrenamiento Entonces Yo me voy a focalizar Más en eso Porque Perfecto Estos módulos Que vos vas a ir leyendo Va a decir Esto yo ya más o menos Lo tengo claro Sé a dónde quiero Sé la parte De anatomía Fisiología Ya la tengo Entonces Me quiero más en esto Así que yo Para que yo me focalice Más en tu necesidad Para satisfacer Tu deseo Buenísimo Bueno Bueno Pedro Esta clase La voy a desgravar Y después te la sumo Pero creo que Lo importante Ah la voy a subir Para los otros chicos Que no se han conectado hoy Ya Para que la Se suba a la plataforma O directamente La voy a subir También en el grupo Del whatsapp Para que ya La tengas Perfecto Bueno Hasta el sábado De aquí nos volvemos A encontrar La próxima semana Correcto La próxima semana En el mismo horario Mismo horario Ya voy a leer Todo lo que Lo que usted me envía Así que Estamos en contacto Bueno Pedro Y en transcurso De la semana Dudas que tengas Me preguntas En cualquier horario Yo en algún momento Te respondo No para mí No hay sábado O domingo Yo siempre estoy con Sí, sí Así que no te hagas problema Muchísimas gracias Gracias Chau, chau Pedro Gracias a vos Chau Que esté bien Igualmente Gracias a vos Gracias a vos